Palimao que la mañe de jamás, que la mañe de Dengimao que la mañe de jamás, que la mañe de jamás Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Bekni keleña te segake, cantoro tobe hamina Bekni keleña te segake, cantoro tobe yorona Bekni keleña te segake, cantoro tobe yorona Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Palimao que la mañe de jamás, que la mañe de Dengimao que la mañe de jamás, que la mañe de Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Dengimao que la mañe de jamás, que la mañe de ja Bekni keleña te segake, cantoro tobe yorona Bekni keleña te segake, cantoro tobe yorona Anga do da kelepe, anga bo da kelepe Nemanami m fermajo la mañe e lagasi Es como unムí así que es el Malibá El amor es el frémo de MalPLI El amor es el трудo por la vena Es de los malos, todos en el mundo Pero siquiera es el amor, el amor es el mali ¡Suscríbete! 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 En el Mali, mi corazón El día de hoy en día Nosotros estamos en el Mali N'estas un dominio en el Mali El día de hoy en día 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 Homage al Père de la independencia A Maudibokéita Y a todos los que se senten Sacrificados por el Mali De la independencia a nosotros El Mali Dicen gracias Oh gracias Maldita 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 ¡Suscríbete al canal!